¡Saludos! Yo soy Omega y hoy vamos a continuar con Inazuma Eleven Strikers. Bueno, como podéis ver, hemos fichado a Destra y Sael, que no les he podido poner la equipación porque no me deja comprarla en la tienda, no está todavía, así que... Y también he cambiado la equipación del equipo, ya me había cansado del rojo, entonces he cambiado, ahora veréis cuál es. Y vamos a jugar contra el Ogrito, pues venga, vamos a partirle la madre a este. ¡Venga, vamos! ¡Señoras y señores, va a empezar el partido! ¿Qué equipo se alzará hoy con la victoria? ¡Les comenta el partido el servidor Chester Horse Jr.! Es la equipación del Zeus, ¿vale? Pero en la segunda, no sé por qué me ha molado, ¿vale? ¡Los dos equipos cierran bien los espacios! Vamos a tantear un poco al portero, a ver cómo es. ¡Llamar a Atómico! No creo que sea muy complicado. El partido, el último partido fue bastante sencillo contra el Ángel Oscuro, entonces... ¡Voltaje cubano! Ah, pues la paro. ¡Menuda parada! ¡Sí! ¡Aprende! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues vamos a probar... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aprende! ¡Maldita! ¡No los equipos cierran bien los espacios! Nathan, tu turno. Vamos a ir. ¡Let's go! La paró también, vale Parece que está fuerte el porterito Pero Tengo muchas técnicas combinadas Que probar contra él Vamos con el pingüino No, no tiene pingüino No ¿Quién tiene técnica? Hijo de putas Ahí está el pingüino Ven aquí ¡Placaje extremo! ¡Eso es incroqueable! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué asco lo que pensas! ¡Morte volcánico! ¡Qué bloqueo! ¡Sensucional! ¡Sí! ¡Ya vende! ¡Sí! A tu casa, payaso A tu casa ¡Eh! ¡Menuda parada! ¡No! A tu casa Bueno, pues vamos con Big Bang A ver si puedes con Big Bang A ver si puedes con Big Bang, perro Toma Si es que tengo un equipazo ¡Abre en el marcador! ¡Nos apuntamos una! ¡Saca el Instituto Ogro! ¿Serán capaces de recuperarse? ¡Por el balón! Unos matados el Instituto Ogro ¡El balón es mío! ¡Ambos equipos parecen estar en buena fórmula! Quería probar la de remate caótico ¡Esto es infranqueable! ¡Venga, acercado! ¡Casi llega, eh! ¡Remate caótico! ¿Esto será gol? ¡No vas a que hay un pechazo como este! ¡Voltaje dual! ¡A tu casa, chaval! ¡Está marcado! ¡Qué grandeza! ¡Saca el Instituto Ogro! ¡Ja! ¡Uy! ¡Venga, otra combinada! ¡A ver si funka! ¡No! ¡Va, júntense! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ven, vamos! ¿Cómo hacería un aseismo? Un tipo que mide 25 centímetros, bro ¡Sí! ¡Ya ven, eh! ¡Voy! ¡Esto está algo conmigo! ¡Loco al extremo! ¡Loco al extremo! ¡Sensacional! ¡No me detendréis! ¡Me cago en Dios! ¡Y que eso no sea falta, tío! ¡Me parece espectacular! ¡Quita, payaso! ¡Va, Kale! ¡Mira! Bueno, eso han dicho con las dos anteriores y bien que han entrado, compañero Ah, pues esta sí la ha parado Buena Ah, es que el pingüin operador número 3 es la técnica combinada de 3 peor que tengo en el equipo, yo creo Pero aún así es bastante buena ¡Quita, perro! A tu casa Atreviéndonos, compa Dale, dale, golazo ¡Qué golazo, papá! ¡Parece que el rival no tiene nada que hacer! ¡Sentís el calor! Grande Torch ¡Saca el Instituto Ogro! ¿Serán capaces de recuperarse? Eh, pues va a ser que no, yo creo, eh Final de la primera mitad 3-0, facilito equipo Empieza la segunda parte Sí, claro, con el equipazo que tengo ¿Qué va a hacer el portero enemigo? Comer goles Que no puede hacer más Estoy mamadísimo Venga, otro Big Bang Esto se está convirtiendo en un paseo Sí, que te voy a llamar ¡Ay, hijo de putas! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Eso es infranqueable! ¡Va, Kale, sube! ¡Ahí está! Sé que antes ha fallado, pero Yo que sé Al menos le ha gastado técnica La paro La paro ¡Es imbatible! ¡Aprende! ¡Ah! ¡Vamos! Ahí está Nathan Grandísimo Nathan ¡Oh! ¡Perro! A tu casa ¡A tu casa! ¡Menuda entrada! ¡Ay, saque de falta! ¡Sí! ¡Aprende! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos atrás! ¡Joder! ¡Que no escapen! ¡Esto se está convirtiendo en un paseo! ¡Ahora! Si ya os he ganado No os rayéis ¿Habéis perdido ya? ¡Sí! ¡No me detendréis! ¡Joder! ¡Eh! Con Efestus menos, eh Que es un icono del equipo ¡Respeta! ¡Respetame a Efestus, eh! Con tu puto padre A ver ¡Cuidado que se acerca el Puto! ¡Qué da payaso! ¡Va, va, va! Big Bang, Big Bang Acérquense ¡Hala, Big Bang! ¡Golazo! Sí, sí, va a entrar, sí Ah, pues no ¿Y por qué ahora se las para? ¿De repente se ha chetado o qué? Pero si todavía no la he cogido, perro Bueno, da igual Vamos 3-0 A mí me sirve ¿Dónde vas, compa? ¿Qué está aquí Efestus? Ahí está Vamos a ver si esto lo paras ¡Hijo de puta! ¡Eh! Que poco respeto, ¿no? Con tu padre Payaso ¡Ah! ¡Defenso es infranqueable! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Sao! ¡Cago en mi puta vida! ¡No! ¿Qué pasa? A tu casa No han tirado ni una vez Malísimos Son malísimos Vamos, Sao Es que Sao es gilipollas, tío Si estaba al lado mía ¿Para qué se va? Sí Estamos llegando al final de la segunda mitad A los payasos ¿Dónde vas? ¡Esto te ha visto para sentencia! ¡Varito defensivo! A tu casa ¡Ay! ¡Defenso es infranqueable! ¡Vamos a ganar! Va, Xavier, hostia Ahí está La puta aurora La puta aurora, colega Probablemente la pare Evidentemente Si ha parado Big Bang Yo creo que la aurora También lo para Exacto La paro Pues nada Parece que ya no se le puede marcar Con técnicas Por algún motivo Bueno, vamos a probar con Con esta Con el remate caótico Que está así como fuerte ¡Soy imparable! ¡Remate caótico! ¡Toma, se vio a un brazo como ese! ¡Voltaje cubano! ¡Vamos! ¡El remate caótico sigue sirviendo! Está roto a Florida, eh ¡Qué cabrón! ¡Hala, payaso! A tu casa ¡Sanford! ¡No, Sanford! Quería intentar marcar otro Pues nada Parece que se va a quedar En 4-0 ¡No! Facilito, equipo Equipazo, eh Es que tengo un equipazo Espectacular Perfecto Ya está No hay más Vale 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 Ahí está El último desafío Vale, vale, vale Volve Vale Pues hasta aquí el vídeo de hoy El próximo vídeo Haremos el desafío final Que creo que hay que hacerlo Todo seguido Y será ya el último vídeo Ya después de eso Os pondré los créditos Y se acaba la serie Espero que os haya gustado A mí la verdad que sí Suscribiros y tal Para ver qué más mierda Voy subiendo Y nos vemos En el próximo vídeo Saludos, panitas Saludos, panitas Me paso por aquí Para deciros que tengo Instagram ¿Vale? Está aquí abajo En la descripción Si queréis pasar por el Instagram Pues eso Que está en la descripción Ya está Hasta luego No